Los hidrocarburos mantendrán sus precios para esta semana, informó a través de una conferencia de prensa el Instituto Nicaragüense de Energía, INE. Doble incremento constante que desde el año 2021 han tenido los precios internacionales del petróleo y su derivado, los cuales afectan la economía de todos los países, pensando siempre en el apoyo de las familias nicaragüenses y en las diversas actividades que realizan nuestros pueblos relacionadas con la producción, el transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país. Han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía, informar a las familias nicaragüenses que para la próxima semana, que va del 2 al 8 de julio de 2023, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados, manteniéndose los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, el principal combustible que usan las hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la presidencia de la República, el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en lo sucesivo, continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y resto de variables que conforman el precio de los combustibles, y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto del incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. En la presente semana, cuando el 27 de junio celebramos el 44 aniversario del histórico y heroico repliegue de Amasaya, que marcó el inicio del fin de la dictadura y el triunfo de nuestra revolución popular sandinista, el 19 de julio de 1979, les deseamos a todas las familias nicaragüenses un feliz fin de semana, en armonía, paz, bienestar y buenas esperanzas en nuestra bella Nicaragua, siempre cristiana, socialista y solidaria. Managua, 30 de junio de 2023, Instituto Nicaragüense de Energía, Ministerio de Energía y Minas. Para Noticias 12, Gloria Campos.